Los Pogs dejarán de existir Lo que ha hecho el ser humano es algo monstruoso Y es que han creado seres, solo para su placer, que sufren de una manera terrible Para prueba de los Pogs, esos animales que tienen ojos altones, son pequeños y a muchos les encantan Pero que tienen una nariz chate, la cual nunca les permite respirar bien Y es que hay que ser claros, se asegura que los perros vienen de los lobos Pero que un día, un lobo se volvió mejor amigo del hombre Y comenzaron a trabajar juntos, como compañeros Pero entonces los seres humanos, empezaron a modificar a esos lobos Seleccionando algunos, con ciertas características Para que estos tuvieran hijos, y continuaran teniendo esas características Creando así al perro, y a razas de perros Pero terminaron haciendo aberraciones de la naturaleza Animales que no deberían de existir, por todo el dolor y el sufrimiento que tienen Y es que mientras le dan placer al ser humano, sufren de una manera realmente perturbadora Hay que ser claros, los Pogs es una raza nueva, incluso es bastante antigua Se cree, se originaban en China Le encantaron a los británicos, y ellos lo llevaron a todo el mundo Actualmente, los Pogs es una de las 30 razas más populares del mundo Sí, en un principio parecen lo mejor Pequeños, encantadores, tiernos Y que podrían ser la mejor mascota que podría existir Pero tienen un problema Están hechos de tal forma que no respiren Y un hocico tan chato, que hacen que se ahoguen todo el tiempo Es así, que en su vida se la pasan sufriendo Y es que todo esto les da problemas, desde para comer, hasta para vivir Y es que con toda su cara sufren Con su boca no pueden masticar bien Con sus ojos tan grandes, tienen una gran cantidad de infecciones Incluso se les pueden salir de las órbitas Cuando duermen ronquen, hacen mucho ruido al respirar Porque no pueden hacerlo Y al final tienen vidas cortas, en la cual casi todo el tiempo están sufriendo Según expertos, estos perros no deberían existir Y si existen, solo es por el placer de los seres humanos Que no les importa el sufrimiento de estos animales Es así, que dentro de poco, estos perros serán prohibidos Y es que imagínate crear a un ser que solo para tu placer existe Aunque todo el tiempo se la pase sufriendo Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. y Esther, esto es tu Cosmópolis Déjame tu opinión, tu nombre y tu país en la caja de comentarios Y en el próximo video, te voy a mandar saludos Cosmópolis